¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Si nos escuchas, Alejandro? ¿Alejandro? ¿Se cortó o qué pasó? No sé. A ver, déjame ver. ¿Se cortó? Se cortó. Creo que sí me impactaste mucho. A ver, a ver. Lo vuelvo a sumar, amigos. ¿Alejandro? Sí, yo sí los oigo. Perfecto. Bueno, ¿sí nos oíste o te volvemos a decir? No. No oí nada. Se cortó la llamada. Ok, pues. Te hablamos de pura piso y fortaleza. Nuestros jueces decidieron que tu obra, Charla Tranquila, era la ganadora del premio 2023. ¿Cómo viste? ¡Con madre! Pues estoy muy feliz. Eso, muy bien. Muy bien, Alejandro. Pues yo creía que no querías ganar, porque no nos contesta. No, para nada, por supuesto. Todas. Sí. ¡Guau! Pues gané. ¡Qué chido! ¡Qué padre! ¡Qué chingón! A ver, amigos, vayan presentándose y platicando con Alejandro uno por uno para que sepan quiénes estamos aquí. Si quieres, Héctor, tú ve diciendo el orden para no hacernos pelotas. Bueno, a ver, pues yo soy Héctor, soy el que te marcó, Héctor Santarriaga, también forma parte de la fortaleza. Y pues muchas felicidades, la verdad es que está cabrón a tu obra, ¿eh? Nos sorprendió, sorprendió a los jueces y pues fue la ganadora. Entonces, pues muchas felicidades. Estamos muy contentos de que nos hayas contestado. Ya se lo íbamos a pasar al segundo lugar, ¿eh? ¡Ay, caray! No, oigan, si andaba atento, andaba atento al correo. Pensé que si a Deber un ganador lo iban a anunciar por ahí o por YouTube. Ajá. Pues sí lo vamos a anunciar, pero primero queríamos hablar contigo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos también en la línea está Logan, quien fue quien te dio la noticia. Logan Wayne. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Pues felicidades. La verdad es que tu obra convenció a los jueces. Y, bueno, pues, estuvo difícil. Estuvo, fue seguramente mucho trabajo que ya nos platicarás. Pero viene muchísimo más trabajo que eventualmente te vamos a contactar. Pues obviamente para afinar detalles de la obra, etcétera, etcétera. Pero, pues qué bueno que nos contestaste. Qué bueno que trabajaste. Y, bueno, pues, se viene, se viene ahora sí lo, lo más, lo más rudo. Pero, se es parte de ser un autor independiente. ¿Cómo ves? Paz, lo veo súper chingón, lo veo perro. ¿Te vas a rifar o vas a llorar? Muchísimas gracias. Este, claro. ¿Cómo voy a rifar? Llevo seis años seguidos rifándome. Y, pues, le voy a seguir dando. Eso. Bueno, también está con nosotros aquí, también está Terin, que también nos forma parte de la fortaleza. Terin. Sí, hola. Hola, hola, Alejandro. Muchas felicidades. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy al pendiente de esta, que no coincidíamos con la llamada. Entonces, estábamos intentándolo varias veces. Pero, qué bueno que ya lo logramos. Y, nuevamente, pues, sí, vamos a trabajar mucho con esta obra, porque tenemos el tiempo encima. Porque ese libro se va a levantar en tus manos, ahí en la fil de Guadalajara. Entonces, tenemos que estar a contracorriente para que todo quede listo. Oye, una duda. ¿Dónde estás recibiendo la noticia? ¿Estás en tu trabajo, en la escuela, en la calle? Pues, en casa, trabajando en lo mío. Muy bien. ¿Y qué es lo tuyo? Pues, dibujar y hacer cómics, ya sabes. Qué bueno, qué bueno. Nos da mucho gusto. Y, bueno, le cedo la palabra a Héctor para que presente a Armando. Bueno, está también en la llamada Armando Montes de Santiago, que está representando a Phil Guadalajara. ¡Más bien! Entonces, pues, aquí está Armando. Hola, Alejandro. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Felicidades por el premio. Bueno, la verdad es que tu obra está muy chingona. Sí nos dejó impactados a todos. Y, pues, yo fui parte del jurado. Entonces, bueno, la verdad es que fue muy padre leer tanto tu obra como las demás finalistas. Pero, bueno, siempre hay una que sobresale y esa fue la tuya. Entonces, te felicito. Ya nos saludaremos y nos conoceremos en la Phil Guadalajara para que presentes tu obra y, pues, para hacer tu ceremonia de premiación. Bueno, ya, wow, muchísimas gracias, muchas gracias. Un honor. No, ya más adelante Héctor te va a decir en qué consiste el premio. Bueno, algunas cosas ya las sabes, pero él te va a mencionar qué tanto, qué otras cosas se te van a ofrecer para que estés aquí en la Phil y presentes tu obra a toda la gente. Te mando un abrazo y muchísimas felicidades. Ya, muchísimas gracias a usted. Pues, sí, así es, Alejandro, pues, como ya lo dijo Esteban, y, bueno, pues, viene mucho trabajo. Ahorita viene un ritmo intenso porque exactamente hoy, en dos meses, vamos a estar ahí en la Feria del Libro de Guadalajara, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde, presentándote con tu libro, ¿no?, para que te pares frente a todos y levantes en alto tu libro. Bueno, pues, para llegar a eso, pues, viene mucho, mucho trabajo, ¿no?, vamos a, pues, ahorita viene mucho trabajo que vamos a hacer para revisar los detalles, que si los puntos, que si las comas, que si la ortografía, o sea, todos los detalles, los detalles técnicos, los detalles gráficos, todo eso para que tu obra esté lista para que lleguemos ese día ahí y, pues, que tú puedas lograr eso, ¿no?, llegar ahí con ese libro en tus manos. Pero, bueno, pues, va a estar padre que se va a dar ahí la ceremonia de premiación y ya iremos afinando ahí los detalles contigo. Este, tu nombre, tu nombre con el que va a ir firmada tu obra, ¿es tu nombre completo o tienes algún seudónimo? Sí, tengo un seudónimo más oficial con el que me presento en mis demás trabajos. Me gustaría que ese fuera el nombre. Bueno, pues, mira, ahorita por cuestiones de, de cuestiones, digamos que legales y de transparencia, más bien, pues, va a salir tu nombre real ahorita en la, en la, este, pues, de hecho ya salió, ya está ahorita en las redes puesto tu, tu, que es Alejandro Hernández Sierra, pero el libro va a salir con el seudónimo que tú, este, ¿cuál es tu seudónimo? Pues, ya dinos una vez, vas a ver. Mi seudónimo es Alan Streep. ¿Alan Streep? Ajá, Alan Streep. Este, no sé, amigos, ¿qué más quieren comentarle a Alan Streep? Pues, invitarlo a que esté con nosotros ahí en el, en nuestro programa, para que, conozcan al ganado. Ah, perfecto. Ajá. Sí, aquí, bueno, es que soy dibujante, si no lo que le digo, estoy todo el día en casa. Excelente. Entonces, tú ya tienes ahí una trayectoria, está haciendo cómics. Eh, muy independiente, la verdad. No, nunca estaba afiliado así a una imprenta como ustedes, ni con ninguna otra, ahora simplemente he estado publicando cosas por mi cuenta que han funcionado relativamente bien. Qué bueno que nos, que te pudimos encontrar, este, esperamos que estés bien contento. Seguramente te irá cayendo el 20 en el, en el transcurso de la tarde, y en cuanto te empiecen a, a felicitar por las redes por haber ganado. Y bueno, pues mañana nos vemos ahí en el en vivo a las 8, este, para platicar, este, pues de lo que haces, de lo que, de la obra, de todo, todo lo que implicó ser el ganador. Y bueno, pues, este, como ya dijo Armando, este, en Phil Guadalajara nos vamos a ver, para, pues ahí para, para rocanrolear, ¿no? Va, ahí voy a estar, la verdad sí quiero ir, que dan unas ganas grandes ahí. Va, 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 muchísimas gracias, muchas gracias, de verdad. Hombre, pues un abrazo y felicidades campeón. Gracias. Nuestro nuevo campeón. Gracias, muchas gracias. Gracias, un honor, gracias. Muy bien, hasta luego, nos vemos amigos, Armando, Pérez, Nogán. Hasta luego, amigos, felicidades, Alejandro, saludo. Gracias, gracias, nos vemos, gracias, hasta mañana. Gracias, Alejandro, nos vemos. Pura pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita. No, 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 no ¡Gracias!